A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, tú ni te reías y te volabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Tú decías que mentías y tú mentías también Cuántas noches sola esperándote Y tú dónde estabas cuando yo le lloraba a la moda Todo eso que no me diste lo necesita Y el otro brazo fue que yo encontré Eso que no me dio usted El cariño, lo beso es lo mismo ¿Qué fue lo que hicimos? Si ayer no quisimos Y hoy no estás tú Se fue el amor Y en mi corazón Tiene otro dueño Y ya te olvido Hoy tiene dueña mi corazón